El ejército ucraniano instó este viernes al presidente Viktor Yanukovych a adoptar medidas de emergencia para estabilizar al país. En un comunicado publicado en la página de internet del Ministerio de Defensa, los militares consideraron inaceptable la toma de edificios públicos y advirtieron que una escalada de las confrontaciones amenazaría la integridad territorial de Ucrania. Así, el ejército sale de su reserva después de más de dos meses de fuertes protestas que llevaron a la dimisión del gobierno. El presidente Yanukovych por su lado está oficialmente en baja médica desde el jueves. Hasta ahora el gobierno se había negado a proclamar el estado de emergencia. Los militares habían subrayado anteriormente que no intervendrían en esta crisis que divide al país y que, según algunos analistas, podría desembocar en una guerra civil. Por el momento se desconoce cuáles son las medidas que exigen.